¿Ya qué estás haciendo? Estoy entrenando ¿Pero para qué son estos guantes? Para pelear con Hall Pero Hall no está equipado Ya mismo lo voy a ver Ten mucho cuidado Allá está Hall, Hall Aquí te estoy esperando, vamos Ayúdame, 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 no puedo salir Yo no puedo salir aquí, no puedo salir, ayúdame Ay, ayúdame, 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 ayúdame Ay, no puedo, no puedo, no puedo Vine a esta playa a investigar Pero las cosas de este lugar estaban saliendo un poco mal Me di cuenta que el agua estaba con espuma Y era el duende que se estaba cavando aquí De repente, el cielo comenzó a ponerse de una forma muy oscura Comenta si quieres saber lo que va a ocurrir en esta playa misteriosa Ya vamos, que tengo que ser abandonado Sí, Censi, pero recuerda que vinimos a buscar a los duendes No, Jonathan, ¿cómo va a estar un duende en este bosque? Sí, es que sí están por aquí Mira, mira lo que dice ahí El bosque de los duendes Sí, ves, aquí está, viste, vamos a verlo, vamos Mira, Censi, ¿qué dice? El bosque de los duendes Sí, viste, Jonathan, entonces capaz por aquí arriba es el bosque Sí, vamos, vamos, vamos a buscarlo, vamos No, Jonathan, y si salen toditos los duendes y nos pueden hacer algo No, atrapemos al más chiquito, vamos, ven, ven, ven Uy, Censi se perdió, ¿dónde estará? Allá está conversando con alguien, pero yo no veo a nadie Está con el teléfono, pero ¿qué pasa? ¿Será que se volvió loquita? Voy a ver Censi, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy hablando con mi amigo ¿Pero con quién? Si no hay nadie Es un amigo invisible que les hizo que me dé su número para nosotros hablar de la nombra Yo no veo a nadie, yo no veo a nadie ahí, ¿a dónde está? Aquí está, no lo molesten, ándate, ándate No, Censi, vamos, vente conmigo, ven No, es que quiero ser novia de él, hija No, es que quiero que seas mi novia No, no quiero ser tu novia No, no quiero ser tu novia Mira, Censi, tenemos el parque de Pocoyo para nosotros Sí, Jonathan, pero vamos a jugar Vamos, vamos No, Jonathan, ¿no te diste cuenta lo que hay ahí? ¿Qué hay ahí? Están los huevitos de Pocoyo, de colores Ah, escúchame, ¿y si yo me cojo uno? No, Jonathan, ¿puede pasar algo? Yo quiero el color verde, mira, tú cogiste el color negro Vamos, vamos a ver, Jonathan Vamos, vamos Sí, que ahí está Sí, yo en la traguía hay cinco Sí, yo quiero dos Yo solo quiero uno Yo quiero el verde y el azul Ya, yo el rojo Ya, vamos, vamos Los huevos se están moviendo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Sí, sí, ¿qué pasó? La cosa se está moviendo en este lugar No, 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 vámonos entonces No, no te quedas No, no, no No, no No, no, no